Campaña Nacional en favor de las ollas comunes que combaten el hambre en medio de la crisis. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono noventa y ocho cero cero dos cincuenta y cinco cuarenta. Que la lección de resistencia y solidaridad en tiempos de pandemia reciban tu apoyo. Salva una olla en exitosa Perú. Salva una olla en exitosa Perú.